No, ¿sabes que le excita pedo? No, no, no quiero. Yo sé lo que le excita. Pero sí sabe. Ah, ya, la tontera, Max. Que toquen las gomas. No, es que sabe que mi zona erógena... Está sintonizando. Mi zona erógena son los nipos. Allá sube el volumen, acá le cambia la radio. Se me paran. ¿Y esto pedo? Se me paran los nipos. Pero yo recuerdo cuando la frase me chupeteó la oreja. ¿Te puedo chupar la oreja? Fue acá, fue en este programa porque me puso salsa de chocolate. De esa erótica, de esa que se puede comer. De ese como aceite. ¿Sí? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¡Uy, no tienes arabo! Sí. Ya, pero no, no. Sigue. Pero hay hombres que les calienta. La orejita, la orejita. Bueno, pero ¿a qué quiero llegar? Y me pega encima. ¿A qué quiero llegar? Tenemos unos perritos de ropa para tener un elemento más... No, pero mirá. ¿Pero por qué? Encima los mansos pesados. Oye, los tienen erectos. Pero aparte porque se le paran así como... ¿Pero por qué les pasó conmigo? Una cosa así. Pollo. Pollo, por favor, péstame ropa. Estamos hablando de que tú hablas mucho de sexo. Estamos pensando que estás con una creencia y las chicas quieren demostrarlo. ¡Hasta verás! Eso, y Fran, ¿a ti parece bien eso? Escúchame. ¿Parece bien eso? Yo estoy soltero, las chicas están solteras. ¿Por qué a mí me preguntan si a mí me falta sexo? ¿El tetoscopio? ¿Por qué me preguntan eso? ¿Por qué no a ellas? Pregúntale si me falta sexo. Pero dale la vuelta a Fran. Fran, te puedo hacer la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú estas relaciones? ¿Cuándo fue la última vez que...? Hace como un mes. Toma. ¿Y cuándo terminaste? ¿De qué? ¿No andas hablando de sexo? Bueno, Pedro, ¿por qué te metí a mis cosas? Bueno, si tú me preguntás... ¡Uy, gallo valiente! Pero yo no hablo en doble sentido. Yo tampoco. El doble sentido está en la persona que recibe la información. ¿Te gusta que te hagan doler? ¿Qué minuto llegamos a esto, pollo? ¿Por qué hace que por la pauta...? Pedro, tú pasaste. La pauta que revisamos en la reunión... Esto te lo buscaste. Esto te lo buscaste. Esto te lo buscaste por ser tan... ¿Me puede vestir? En todo caso, ¿qué le excita a Pedro? ¿Qué le excita a Pedro? No, 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 no quiero. No, no, no quiero. Yo sé lo que le excita. Pero sí sabe. Esto le excita a Pedro. Ah, ya, la tontera, Max. ¿Te toquen la goma? No, es que sabe que mi son erógena... Está sintonizando. Mi son erógena son los líquidos. Allá sube el volumen, acá le cambia la radio. Se me paran. ¿Y esto, Pedro? Se me paran los líquidos. Pero yo recuerdo cuando la... No, no, no.